Como magnate o ranchero, al final siempre sincero, es el pato de la vulca, es el hijo del doctor, es Luis Carlos quien sonríe siempre desde el corazón. Hoy me voy a echar una cheve con mi compadre Luis Carlos Martínez, el pato vulca, Tito el ranchero, ustedes vean la entrevista. ¡Tito! ¡Venga Cetito! ¡Vamos, se vamos caminando! ¡Mira nomás! ¡No muevas tanto la cuna porque se despierta el niño! Este es el primer momento de reflexión. Les gusta que estaban dos compadres platicando el índice un compadre al otro. Compadre, fíjense que en la casa tengo un perro. ¡Ese es el compadre! ¿Te pasa algo compadre? Hoy me voy a echar una cheve con mi compadre, ¿cómo te digo güey? ¡Pato, Luis Carlos, Tito! Compadre, ya no saben ni cómo decirle da... ¡Ah, saludcita compadre! ¡Salucita Jones! Ya nada más, qué chulada. Tómene compadre, para verlo disfrutar esa cerveza. Y aparte, lo que dura esta entrevista va a estar fría con los Master Holders que nos regalan para que... Increíble, güey. Increíble. Dijo tu primo hermano, Leandro. Dijo tu primo hermano. Yo soy, ¿cómo dijo? Accionista mayoritario de Master Holders. Me da bastante risa cómo es la Renalto, güey. ¿Qué, amigo, compadre? No, no, vamos para el club, vamos a regresar, güey. Luego tengo que grabar las maqueteras, güey. Luego ya tengo que hacer un depósito, güey. Tú dime, güey. Gira, ¿qué? ¿Qué? ¡Vente! ¡Ya vente! ¡Ya vente! ¡Ya, por favor! No, está bueno, compadre, ya. No vengas. Compadre, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado. Tengo que platicarle a la raza, güey. Ok. Resulta que hoy tenía otro invitado, hijo de su... No, 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 no. Que resultó que supuestamente trae COVID. Yo no sé si es como cuando estábamos en la escuela que se le moría una abuelita a uno cada rato, güey. Con tal de no ir, ¿verdad? Con tal de no ir. La cosa es que le hablé a mi compadre, Pato, y le digo, compadre, échame la mano, güey, porque los de Global Case cobran un chingo ahí por dejarme grabar y pues tengo que aprovechar el día. Y mi compadre luego lo dijo, ahí estoy, compadrita. Claro, que es que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Haz de cuenta que entré con calzador. No, pero ya te había invitado, güey. Ya sé. Sí, sí me habías invitado, pero bueno, no se había dado porque, bueno, tú programas a tu gente. Dos por semana. Pues programas, entonces hasta ahorita voy llegando a... Fíjate, a ti te tocaba en febrero 2021, güey. Y te estábamos hablando con más. No, no es cierto. Viejo, yo tengo la historia porque, bueno, no sé si algunos lo sepan y otros no, tu carnal es La Parca. Sí, señor, un locutor para la raza que no está aquí en Monterrey, que pues ya tiene bastantitos años dentro del medio haciendo radio. Y yo me acuerdo que él alguna vez me dijo, güey, mi carnal ahora anda de comediante. Y yo, ¿cómo? Me dijo, sí, güey, pues es que él un día me dijo, siempre me gustó la comedia y quiero aprovechar. Dijo, y ahorita anda haciendo sus pininos. Te estoy hablando de hace, pues no sé, fácil, ocho o nueve años. Sí, yo tengo diez, güey. Muestro de la comedia. Fíjate, pero él, según vagamente recuerdo, él me comentaba que tú te dedicabas completamente a otra cosa y de repente me dijiste, vamos a darle. Fíjate, fíjate, yo me dedicaba a, para empezar, soy licenciado en Derecho. Ahí está, creo que sí. Ahí está, nada que ver. No, pero ¿para qué? Me voy a ir a ver todo, ¿a poco soy licenciado en Derecho? Soy licenciado en Derecho y, bueno, nunca lo ejercí. No me gustó andar litigando, andar en juzgados. La verdad, no, trabajé nada más un tiempo en el Ministerio Público, pero no, no, no era de ahí. Entonces me puse a comprar y vender carros, que por cierto te hago un Stratos, cuatro puertas, un eléctrico automático, chécalo, primo, está abierto. Así una vez me compraron un Stratos a mí, güey. Ah, sí. Estábamos en una peda y, y mi compadre Papilla, el bajista de la leyenda, buenísimo para vender y comprar carros, el vato, le fascina, pero él como hobby. Ajá. Y un día estábamos así pisteando en un taller de mi compadre Cachas y había un pelado que yo no conocía. Y le dice a Papilla, fíjate que ando viendo qué carro le compro a mi hijo y como que ellos estaban platicando. Y Papilla, pues elías tiene un Stratos muy bueno. Y yo así quedo, al día siguiente me habla el vato, compadre, tráeme el Stratos para verlo. Ah, chinga, pero pues yo no estaba vendiendo mi carro, güey. ¿Quién dijo que lo ando vendiendo? ¿Dónde le viste el signo o qué? No, pero mi papilla me dijo que estaba muy bueno, tráemelo. Y ahí voy. Y hace cuenta, ¿cuánto quieres? Y yo, pues 10 pesos, y lo vato. Ahorita te los doy. Y ya nada más le hablé, hijo, tu pinche madre, ya me quedé sin carro por tu culpa. ¿Por qué chingados? Pero ya lo vendiste, compadre, ya. Entonces, te ponte a disfrutar. Hay gente que se le da, güey. ¿Tú vendías carros? Yo compré y vendía carros. De hecho, estaba en un lote de autos, era mío y de mi cuñado, estamos asociados ahí. Y duré ahí, yo creo, unos 5 o 6 años. Y luego, se dio otras cosas, empecé a hacer, puse también un puesto de tacos. Se llamaban antes los grupitacos, compadre. Los tacos más gruperos y sabrosos de Monterrey. ¡Ay! Ese me lo hizo la parca. Espero que no te haya cobrado. No me cobró. Nada más me bateaba los tacos cada semana. Oye, entonces puse los tacos y luego me empezó. Yo veía a mi hermano, mi hermano, pues, al fin de cuentas, siempre vivíamos juntos, güey. Porque estábamos en el mismo cuarto. Y el vato, güey, se ponía a locutear y que sí, que no. Entonces, siempre me llamó la atención cómo lo hacía, ¿verdad? Y entonces, este... Él es mayor que tú. Él es mayor que yo, sí. De hecho, dormimos en una litera, güey. Abajo, mira mi hermano, arriba yo, mi papá y la chona. Y ahí estuvimos. Y luego le digo, ¿sabes qué? Yo le digo, Beto, pues, se llama Gilberto. ¿Sabes qué, Beto? Ya me voy a poner a estudiar locución. ¿Cómo, güey? Me voy a meter a estudiar locución. Y no, ya conseguí una agencia ahí. Y terminé el curso, compadre. Y luego le digo a la parca, ya acabé, güey. ¿Y qué quieres que haga o qué? Le digo, pues, ayúdame para meterme en el medio. Me dijo, te puedo contactar con mi compadre, Chuy García. Que paz y descanse. Sí, cómo no, sí lo recuerdo. En la ranchera de Monterrey. Va, sobres. Y me metí a la ranchera de Monterrey. Y yo iba todos los domingos. Sin pagar. Yo estaba acá, no me paguen, compadre. Estoy saliendo de por qué no me paguen. Entonces dije, uno va a la ranchera los domingos sin recibir ni un peso, güey. Al menos tú ibas, güey. Yo una vez fui a hacer casting a la ranchera. No me iban a pagar y no quedé, güey. O sea, ni gratis te quisieron. Y ahora partió un peor en la madrugada, güey. ¿Por qué es la madrugada? No, y si aquí los traileros escuchan a un chico en la estación y la madre, pues no quedé, güey. Ahí está, imagínate. No, no, vas a adicionar para jalar gratis y no quedas, güey. Está muy buena esa, güey. Bueno, yo sí quedé, yo creo, a lo mejor por mi compadre, ¿verdad? Sí, güey. Mi hermano, porque sos compadre, porque me bautizó ahí a la niña. Y entonces, este, ahí me meto, güey, y empiezo a ir todos los domingos, todos los domingos. Duré como, no sé, a lo mejor seis, siete meses, güey. Y le digo, eh, güey, ya, güey. O sea, ya estuvo. Y luego, ¿y ahora qué? Le digo, pues, méteme a Televisa, güey. Ahí, y me dijo, ¿y qué sabes hacer, güey? Le digo, pues, no sé, lo que tú me digas. Y había un programa que se llamaba El Club. Sí. Que había una sección que se llamaba Ensalada de Chistes. Me digo, pues, ve y cuenta un chiste. Claro que sí. Y me voy, ya. Nada más que cuando yo fui, este, pues, apenas le tanteabas el agua a los camotes, ¿verdad? Y luego no contaba nada. Y luego, era todos los días. Y luego iba al día siguiente. Y ya me empecé a coplar. Y dije, me armé de valor un día. Dije, ahora sí voy a contar el chiste. Y estaba de invitado Teo González. Órale, güey. ¿Cómo crees que voy a contar un chiste a la de Teo González, güey? No, no. Y dije, no, este día no. No, mames. Tengo un amigo hoy que jugaba en las básicas de Rayados. Ajá. No voy a decir su nombre, pobrecito. Pero el vato, oye, güey, le decíamos Lucho. Lucho. Oye, compadre, es que voy a salir a la banca, güey. No mames. No, no regalaba. Era la época de Miguel Herrera, güey. Entonces, el vato, hoy puedo debutar, güey. Oye, güey, y nosotros ahí vamos al estadio, nos regala boletos. Y todo, Lucho, Lucho. Y el vato ni encuentra sentado. Y de repente lo ponen a calentar, güey. Y nosotros, no mames, güey. Va a jugar a este pendejo. Por fin se los va a hacer tener un pinche jugador en la familia. Y no, pues no entró, güey. Y todos, eh, Lucho, no te aguites, güey. Mire, ya cuando se acabó el juego que lo estábamos esperando. Dice, el vato, estás pendejo. Era el Cruz Azul, güey. No, ni madre. A mí que me debuten con el San Luis. Así me pasó, güey. Así me pasó, güey. Y dije, no, yo conté a González. No, güey. Ya, ya después fue el costeño. Y dije, bueno, o sea. Oye, salud fuerte para el costeño. Gran amigo, lo quiero bastante. Y entonces, este, así pasó. Y dije, no, no, no voy a contar. Al día siguiente vuelvo a ir, güey. Y ya no había invitado especial. Dije, aquí me lo. Y aquí soy. Y luego ya de repente, pues empezó que sí, que no. De repente me dice mi hermano, eh, ya sigues, güey. ¿Cómo te presento? A la madre, pues siempre me han dicho pato, güey. ¿Por qué? Mi mamá me lo puso. Mi mamá me lo puso pato porque dice que cuando nos íbamos a ir a una fiesta o algo, se da cuenta que me cambiaba y todo mi mamá, güey. Entonces, mientras ella se cambiaba y todo, yo me iba ya cambiado a echarme agua. Y me dice, ay, pareces patito. Y patito mucha agua. Porque para todos me echaba agua y me echaba agua. Patito mucha agua. Y se me quedó patito mucha agua, güey. Fui creciendo, güey. Pues pato. Y luego patito, güey, nada más. Sin él mucha agua. Y luego me dice mi mamá, cuando entro a la primaria, me dice, es momento de que ya vas a entrar a la primaria y de que le digas a tus compañeros de que te llaman Luis Carlos. O sea, que no te digan patito porque se te va a quedar toda tu vida. Le dije, es que a mí me gusta que me digan patito. Ah, bueno, está bueno. Fui creciendo y luego ya fui pato y ahora don ganso, güey. Y ahora es don ganso, güey. Oye, no, mi loya me dice, hermano, pues sí, es con ustedes el pato. Y salgo así, aguanta la cámara. ¿Y qué hago? Y ya con el DJ Jaco, que era de las lavanderas, me puse, me pone la canción de cua, cua, cua. La primera que puse un pato ahí salió de cua, 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 cua. No, pues empecé. Cua, 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 cua. Pues ya estaba al aire, güey. Y luego empezó el corazón, compadre. Ta, 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 y la sangre por todos lados. Me acuerdo del primer chiste que te conté. Apenas te iba a preguntar eso. ¿Cuál fue el chiste? El chiste, te doy cuenta que era de un pelado, güey, que estaba prendiendo un boiler, güey. Entonces, donde está prendiendo el boiler, güey, le explota el boiler, güey. Y el vato vuela, güey. Y en eso venía bajando un paracaidista, güey. Pero no le funcionaban el paracaídas, valga la redundancia. No le funcionaba. Y entonces el del paracaídas, a la madre, ¿cómo le hago? Y entonces ve pasar al otro vato, güey. Y le pregunta, oye, güey, ¿no sabes cómo jala el paracaídas de emergencia? Y dijo, no sé ni prender un boiler, güey. Me lo voy a abrir a su mamá. Entonces se topaba. ¿De dónde está el chiste, güey? Yo lo leía, güey. Yo, compadre, digo, a lo mejor me puedo saber mil chistes. Pero si leí tres mil, güey, no es nada, güey. O sea, tienes que leer muchos y escoger el bueno, güey. Te preparas constantemente. Digo, porque ya son diez años en los que estás trabajando activamente en la comedia. Y es una preparación constante. Yo les he dicho el comentario a muchos de ustedes que es bien difícil en estas épocas tener un show que todo el tiempo esté cautivando porque, pues las redes, así como te dan esta exposición, también te queman el show, güey. Sí, definitivamente, güey. Que es la desventaja que tenemos ahora con lo que es la comedia. No es lo mismo por lo que cantan porque ya, eh, quiero la de te quiero mucho. Sí. Pero ustedes es... Acá no te piden el chiste de la gorda, ni el chiste del tartamudo. O sea, quieren qué traes porque lo que ya hiciste ya lo vi. Exactamente. Y entonces sí es, este... Es difícil también porque antes, fíjate, que era más sencillo para los comediantes, me imagino yo, porque no había redes sociales. Exacto. Pero tampoco daban el brinco como lo he dado yo. Exacto. Porque yo he dado el brinco sin picar piedra, compadre. O sea, yo... ¿Tú consideras que no has picado piedra, güey? Sí, ¿por qué no? Porque yo estuve al lado del que ya la picó, que fue Oscar Burgos, güey. Entonces, cuando a mí me decían, ¿cuánto tienes de trayectoria? Cuando empezaba con Burgos, le dije, 42 años. Y me dice, 42 años. Y le digo, 40 de Burgos y dos míos. Porque, güey, no sé, es todo lo que va a traer mucha gente para poder estar, una, en el programa de Televisa. Ya, que mi hermano me metió, pero después le dio la continuidad a Oscar Burgos. Y luego estar en TeleHit cinco años, güey. Bueno, pero mira, es que yo tengo sentimientos encontrados o ideas encontradas al respecto. Habla mucho de tus patas en la tierra y tu humildad, el hecho que digas, no he picado piedra. Pero depende también de la circunstancia en que lo mires. Sí, obviamente, es una gran ventaja que, por ejemplo, te hayan dado la oportunidad en el programa de Televisa. Pero por algo también te agarró el Oscar, güey. No te agarró por bonito. No, no, definitivamente que no. Me agarró porque Carla Panini le dijo que me escogiera a mí. En eso influyó mucho Carla Panini. Por eso, pero al final, o sea... Sí, yo creo que, mira, yo siempre he dicho que para esto no se estudia, para ser comediante no se estudia. Entonces, yo creo que ya es lo nato que lo trae uno, el ángel que trae. Que uno no se da cuenta, compadre. O sea, no te das cuenta y dice, ah, tengo ángel. Pero bueno, por ejemplo, pues tú eres muy buen comediante, güey. Y los años te han dado un bagaje que ahorita dominas, por ejemplo... Ahorita hablamos de tus personajes, pero con cualquier personaje logras cautivar a ciertos públicos. Ahorita que dijiste, lo traes ya de agencia, por así llamarlo. Sin nato. Yo que conozco a tu hermano hace muchos años, él también se la pasa contando chistes. ¿En tu familia es así el pedo o qué? Bueno, pues digo, papá es médico, tú lo conoces. Y mi mamá es simpática para practicar las cosas, pero no así que se sepa chistes, no. O sea, te practica las cosas y nos reímos en la forma que nos practica. Mi hermana es dentista, o sea, nada que ver con la comedia. ¿Y ustedes cómo fueron chistes? Mi hermano se dice de la comunicación, bueno, él sí le dio, pero por la locución. A él lo invitaron también para estar en mi lugar, Oscar Burgos. Y dijo, la parca, yo no voy a ir, güey. O sea, lo mío no es el chiste, lo mío es presentar grupos. Y entonces me dicen a mí, claro que sí, Oscar. ¿A dónde hay que ir? No haya sido la panina que dijo, la parca. O sea, yo creo que se confundió a mí. Pero entonces, pues sí ha sido una gran exposición la de TeleHit, la de Televisa Monterrey. Estar también en la mejor, estuve en el programa de radio con Oscar Burgos, porque es lo que te digo, yo estaba al lado de Oscar Burgos. O sea, yo lo que hacía Oscar Burgos... ¿Eras como patiño o eras como... El patiño de Oscar Burgos. Sí, literal. Cuando nos tocaba trabajar con las lavanderas, o con la guerra de chistes o con algo, yo era telonero del telonero, güey. Ok. O sea, que para mí yo llegaba y eran los madrazos de que, ¿cómo va a racionar la gente? Ah, porque están esperando a las lavanderas. Y están desesperados. Bueno, pues el perro. Y luego, ¿y este güey quién es? Y dije, bueno, pues vamos a darle. Y empecé, y yo nunca me rajé, compadre. Siempre le fui dando. Y la gente como que me empezó a acoger, ahora sí, ¿verdad? Empezó a abrazar. ¿Nunca te tocó estar haciendo tu show y que de repente la gente apenas iba llegando? Sí. O todo ese tipo de rollos. Lo que pasa es que como... Alguien me tocaba en los bailes, güey. Sí. Estaba picando el hielo para la chiste y tú ya estabas cantando, güey. Porque eras el telonero del telonero del telonero, güey. Sí, claro. Bueno, a mí me tocó también el... ¡Ah! La silla, sí. ¡Comparé! ¡Acá estamos, compadé! Estoy jalando, güey. Es difícil para un comediante captar la atención cuando no eres el principal, güey. Sí, definitivamente que sí, que es bien difícil porque, digo, para poderlos atrapar necesitas 10, 12 minutos, güey, 8 minutos, güey, en lo que empiezas y que te logres agarrar la atención de ellos, de los que están distraídos, de los que están pidiendo una cerveza, de los que están moviendo. Entonces, acá estoy, o sea, necesitamos voltearme a ver. Entonces, la rutina que me montó un amigo mío, Zabalito, digo, ¿tú conoces a Zabalito? Este, para la gente que no conoce, es un DJ. Y él me puso una rutina, güey, de una gorda y esa fue la que me jaló porque él mismo, este... Te apoyaba. Y me apoyaba con la musicalizada, güey. Entonces, dije, bueno, pues de aquí soy. Y eso fue lo que identificó al Pato Vulca. Y la gente empezó. ¿Qué fue tu primer personaje? Que fue tu primer personaje. Porque yo salía con Pato normal, güey. O sea, así yo contaba un chiste. Cuando yo me puse el overol... Era cuando te pintabas. Bueno, surge el Pato Vulca porque en Telehit se iba a llamar, este... La vulcanizadora del perro Guarumo. Porque iba a estar la gata, que en paz descanse, iba a estar la gata y luego iba a llegar el perro Guarumo, iba a llegar Tartán, iba a llegar Maciel, los personajes de Oscar Burgos. Ya. Y entonces, este... Por eso se queda así el piloto y entonces por eso me ponen a mí Pato Vulca. Nada más le agregaron Vulca por la vulcanizadora, que yo era el dueño de la vulcanizadora. Donde el perro bailaba, donde el perro se la pasaba bien para que venga la gente, le ponchaba llantas a los carros para yo tener trabajo porque él trabajaba para mí. En la vulcanizadora. Hubo en algún momento una fecha que te frustrara, güey. O sea, un show que dijeras, no mames. O sea, todo salió mal en este show. Bendito Dios, no, fíjate, se va a ir muy acá, güey, pero no. O sea, nunca me ha pasado nada así de que me bajen de un escenario, de que me abuchéen. Nunca me ha pasado, güey. Dibaraza de Oda. Y entonces, yo siempre... No, y que no me pase. Yo siempre contaba con el apoyo de Oscar, porque yo tenía que hacer 15 o 20 minutos solo y yo sabía que si no la libraba... Con ustedes, aquí está el... Cálmese, calmado. Y venía el perro Guarumo, güey. Ya sabía el perro cómo reaccionaba la gente. Si la gente veía que empezaba a chiflar o algo, se metía el perro. Entonces, por eso nunca me tocó. A lo mejor si me ha dejado solo una hora, güey, ya la gente, ya. Sí, sí. Pero como yo hacía muy poquito tiempo y estaba apoyado por el perro en cualquier emergencia, güey... Qué bendición como quiera esa de estar cobijado, güey. Es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso yo no... Entonces, le editas la parte donde dije que se ha picado piedra, por favor. Sí, digo... Y yo lo reconozco, de la verdad. O sea, mucha gente desde muy chiquito ha estado trabajando en camiones, ha estado de payasos en centros comerciales, han estado batallando. Y tocan puertas, güey, ¿me puede dejar entrar? Y yo entré así, güey. Yo tengo un dicho que es no juzgues la suerte de los demás. Porque vas a acabar empinado de alguna manera. Yo lo aprendí a mis 17 años por ahí cuando yo le dije a alguien para ti es muy fácil, güey, porque te lo han dado todo y bla, bla, bla. Y al final, esa persona que me estaba dando un consejo que era unos 8 años mayor que yo y que yo le dije no necesito tus consejos porque a ti todo se te ha dado muy fácil. Me cayó la boca diciéndome no juzgues la suerte de los demás, no juzgues mis suertes, a mí me han dado todo, ¿no? Y al final te llevo años de experiencia y lo que yo estaba haciendo de corazón lo acabas de tirar a la basura, güey. Desde entonces aprendí, güey, que no... Yo no me voy a quejar si de repente yo doy dos pasos como compositor o cantautor o como lo que sea y otro güey llega y da cinco. Es la suerte que le tocó a él, güey. Sí, sí, sí. Pero pocos lo entendemos así y hay mucha raza frustrada, güey. Qué bonito habla este cabrón, hombre, chinga. El estar contigo transmites tranquilidad y paz, güey. Tengo que... Estás con amigos, estás de uno grita y grita diciendo cosas. Si te fijas, no he hecho casi ninguna maldición, compadre. Qué bonito. Me dije, Leandro, para que vean que puedes estar en paz, güey. Porque Leandro llegó... Leandro llegó así cuando grabó. ¡No, sí, no, no! Y acabó. No, compadre, mira, este... Y luego me dice, fíjate muy en paz. Le digo, pues para que veas, güey. Sí. No, se puede también hacerlo. Pero gracias por lo que dices. No, no, pues es que la verdad, compadre, se ve, se siente, Elías está presente. No, pero bueno, al punto que yo quería llegar es que hay mucha raza y que yo quisiera, si alguien está viendo que de repente sienten coraje o frustración por X, olvídense de ese pedo porque en realidad lo único que ganas es eso, frustrarte. Sí. Y ya te chingas a lo mejor el poquito o mucho avance que puedes hacer por estar pensando en la suerte del otro. Claro, te mortificas por algo que no es tuyo, güey. Si a él ya le dio, bueno, pues ya le dio, o ya le pasó, qué bueno, ahora tú luchas por lo tuyo. Yo aquí en mi caso me dijo mi hermano, yo ya te metí. Es tu pedo. Tú sabes lo que haces, güey. Lo que tú quieras hacer, si te corres, si te peleas, si... Es tu pedo, güey. A mí ya no me involucres en nada, yo ya hice lo que estaba en mis manos. Entonces, yo creo que ya, como dices tú, no por nada tampoco así te agarraron nada más por chulo. Sí, claro. les gustaba lo que yo hacía. Y entonces, eso yo creo que fue lo que me fue dando, abriendo puertas, ahora sí ya como mi carrera, güey. Porque ya lo veo como una carrera. Yo le dije, me preguntó el norteño, me pregunta a mí, ¿cuánto tienes de comediante tú, Pato? Y le digo, no sé, güey, tengo unos siete años, seis años, cuando hace rato. Pero le dije, yo no me considero comediante, güey. Me dijo, a ver, a ver, ¿cómo que no eres comediante? Le digo, pues no me considero un comediante porque ya le expliqué lo mismo que te estoy explicando a ti, me dijo, desde el momento que te paras en un escenario, cuentas chistes, güey, haces reír la gente, la gente te quiere, se divierte, eres un comediante, güey. no vuelvas así que no eres comediante. Ya, la madre tiene razón, güey. Fíjate que me identifico mucho en ciertas cosas que platicamos en nuestras circunstancias, porque a mí me hicieron lo mismo cuando yo, no que empezara, pero ya tenía unos tres, cuatro años compositor, y un, había un güey de estos que se sentían así, que caminaban y flotaban, muy iluminados, los vatos muy mesiánicos. Buenas noches, que mandamos un saludo. Yo soy el compositor de tal canción y a mí un día me dijeron, y como yo estaba al lado de ese güey, yo dije, no, yo soy un vendedor de canciones. Si usted a mí me dice, quiero una canción que hable de que yo mucho se la hago, de que extraño se la hago, entonces yo me considero más un vendedor. Y ese güey me dijo, no, ese sí hablaba como el magnate, desde el momento en el que tu letra está, y él va, y yo, ah, no, pues entonces es el compositor. Pero luego entendí todo ese pedo muchos años después, güey. Pero realmente, pues uno tiene que considerar esto como una carrera. Claro. O sea, es un oficio al final, pero es una carrera porque te estás desempeñando en ella. Pues no mames, güey, tienes 10 años, güey, va a estar como mi tía Elvira que la hora de Navidad me dijo, mijo, todavía me pueden dar una plaza para que agarres un trabajo de la verdad ahí en la CEP. Y tengo como 17 años haciendo esto. Yo empecé muy tarde en esto, güey, o sea, yo creo que empecé tarde, yo tengo 39 años, bueno, 40 ya, pero en estas fechas. ¿Qué vamos a hacer, compadre, por 40 años? Vamos a juntarnos, güey, no sé si está disponible aquí, para hacer algo tranquilo, güey. Tranqui, tranqui, mira, aquí nos caben. Nada más va a venir el penco, va a venir. Estos bichos, madre. El penco, a gritos, aquí caben el grupo El Penco, los pelos que tocan conmigo, con esos tenés. Fofi, mi compadre Fofi. Mi compadre Fofi, si quieres así, charcheta también en la plática. No, no, pues hay que organizar algo, este, pero te digo que yo empecé tarde. Ya se sorbió, güey, ya se sorbió con la fiesta. Ya es que ya dijiste los que iban a venir. Lo checamos, compadre. Así mejor no, esos no, güey. Ya no me un camión de esos, ni cómo es. Pero, o bueno, te iba a preguntar, ahorita que hablabas. Aquí estamos a la orden. ¿Los personajes tienen vigencia, güey? Yo creo que sí, güey. Sí, llega un momento que ya la gente como que se le hace una costumbre, güey, el verte, el verte, verte, entonces ya no le causa gracia, güey. Pero si tú sacas algo nuevo, haz de cuenta que, a ver, ¿y este qué dice? O sea, hay personajes que son natos, por ejemplo, no sé, un José Luis Agar, un Polo Polo, que siempre ha estado así, güey. O sea, en el escenario es un personaje, pero siempre es esa persona y pues con el modo de platicarte las cosas, nunca van a perder, siempre van a estar vigentes. Pero el personaje también se le puede renovar, ¿no? O sea, al Tito sacarle un compañero, una novia. Lo que hice con el magnate, güey. Ándale. Tito el ranchero, güey, es con un sombrero todo aplastado y Tito el magnate es con un sombrero. Pues es lo mismo, güey, nada más cambia el sombrero. ¿Cómo se te ocurrió el Tito el ranchero? Porque un día se me olvidó el sombrero. No, 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 el ranchero primero. Ah, ¿cómo se me ocurrió ese? Yo me juntaba mucho en China a Nuevo León. Entonces, este, y ahí hablan así, y Juan, vete para la tortilla de maíz, y yo no sé qué. Digo, sin ofensa, y mucho menos así es el tono. ¿Y qué andas haciendo en China? Porque tengo amigos, se dice en la gravedad, compadre, que me invitan a sus ranchos. A mí siempre me ha gustado estar en el rancho, güey, y andar en el pedo. Pero el pedo queda claro, ¿no? El rancho. Y entonces ahí me juntaba. Pero dejé muchos años de ya no ir, ¿verdad? Y un día Oscar pide en el programa de Queremos Más un personaje, que traigan un personaje cada quien, el que quieran, güey. Y me topó un sombrero que yo tenía guardado que me habían regalado. Me lo regalan un compadre y yo lo guardo el sombrero. Entonces lo agarré porque no lo usaba y no me quedaba. Entonces, por eso lo usaba así. Ok. Porque no me sentaba, estaba muy chiquillo. Y entonces, este, y agarré unas botas de avestruz también, compadre, que ya no las usaba, nomás que no me gustaba ni tirarlas, ni las de las, nada más. Y dije, pues, son de Don Cuco Boots, compadre. Un día se han de usar. Un día se han de usar, compadre. Oye, que me las pongo y que me quedan, güey. Ay, que así. Y luego yo tenía un sintopiteado y luego llego con Oscar a ir al programa y Oscar se estaba arreglando para su personaje. Y le digo, que ay, todos voltean. Le digo, no, no está echándole. Porque así me decían allá, güey. Y dice Oscar, no, ya no tomo. No está bloqueando. Dijo, no, ya, ya no me meto de eso, nada. Entonces, aquí viene el programa. Dijo, haz eso, güey. Eso, eso, ¿cómo se le llama? Porque yo una vez escuché decir a Oscar Burgos Rolingag y dije, ¿qué chingados es eso? ¿Eso es un Rolingag? El que hay, sí es un Rolingag. O sea, es lo que se te va quedando de, por ejemplo, tú que dices, este, el de la sonrisa chueca. Eso es un Rolingag. O sea, si tú lo usas mucho, siempre la gente... Bueno, pero yo no lo digo, a mí me lo dicen. No, lo que yo siempre digo, yo siempre me despido con abrazo parejo, les digo a la raza. Eso es un Rolingag. Es que se confunde el Rolingag con el slogan. El slogan, ahorita me confundo, porque tú dices, Elías Meda, el de la sonrisa chueca. Ese es el cabrón de Leandro que siempre dice. Bueno, pero tú también lo decías, ¿no? No, güey. No lo dices en tu... Lo dijiste, lo has pasado en tus redes sociales. Te lo voy a enseñar, te voy a mandar el video aquí. Bueno, es más, si lo encuentro y lo vamos a insertar aquí. Por ejemplo, el perro guano mucano es de calmado. Ese es un Rolingag. La madera, sobres, 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 sobres. Ok, ok, ok. Como tipo muletilla de cuenta, pero es un Rolingag. ¿Y tú de dónde sacas las pinches frases, güey? Porque a mí me llegaban por WhatsApp y decía, pinche pato, ¿dónde se lo corren los mamás? Pues, compadre, a veces escucho cosas, güey, y se me van quedando. Tío, en los ranchos hay muchas historias, güey. No, pero las frases de mamacitas y yo fuera, no sé qué. Ah, los piropos. Los piropos, güey. Fíjate que... Los veía en el Google. ¡Ay! Y veía, yo ponía ahí piropos y salían un chingo de piropos. El chiste es para saber cómo comaban los piropos. Y luego, también que de las paredes como tipo las que ponen en acción, no sé qué. Sí, sí, sí. También hay frases muy, muy, este, así, de ese estilo. Pero tú les metes el doble sentido. Sí, yo lo cambio, güey. O sea, de cuenta que no le puedo poner, porque a muchos dicen, chiquitita, quisiera hacer tamal para que estés en tu tlacoyo. O sea, son cosas bien acá, chirangotas, que no lo saben. Entonces, yo ya veía, por ejemplo... Saludos a toda la comunidad de la Ciudad de México. Mis respetos para ustedes. Sí, no. No pasa nada. No es más que la verdad. O sea, son palabras que ellos usan que aquí no se usan. Como el norteño que saluda. ¡Qué mochilango, raza inferior! ¿Qué es el rato, güey? No mames. Sí, sí, sí. Como aquí le decimos a las boyas, o sea, los bordos boyas, güey. ¿Boyas? O sea, sí, allá aquí no tenemos los tacos de, lo que te puedo decir, este... Pues es que... El chorizo ahí así, güey, de longaniza, aquí no hay. Allá sí, güey. O sea, son frases de ellos que tlacoyos y que no sé qué cosas. Entonces, requesón y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Yo vivía allá y sé lo que es eso. Que por cierto, güey... ¡Abre, güey! Entonces, ya lo iba yo como ando al estilo de aquí, de Monterrey, ¿verdad? Y a mí lo que me ayudó mucho en los piropos es de que había mujeres en el programa, güey. Ya. Entonces, abrían la puerta y pues luego lo volví a Tito que es bien mujeriego, compadre. Se le lanzaba, güey. Y quisiera que fuera cereal para llenarte de leche en las mañanas. Y cositas de esas, compadre. Es que sí se necesita ingenio, claro. Bueno, Tito el ranchero es un personaje que no sé cuánto tiempo tenga, pero que al menos a mí me ha tocado que en los últimos meses, aparte de convivir mucho con él, güey, también me ha tocado a ver que lo... Pues te digo, me llegan por WhatsApp los videos, güey. Sí, sí, sí. De todos. O sea, como que juntaban hubo piropos, 20 piropos y te lo mandaban en un video, güey. Hubo una persona que se llama Pedro, Pedro, no me acuerdo qué. Se llama Pedro o se llama, ¿verdad? Entonces, el vato lo hizo porque le gustó y juntó los piropos y lo aventó en sus redes sociales, güey. Lo empieza a agarrar a la raza y lo empieza a compartir y bla, 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 bla. Eh, güey, se hizo viral esa madre. Yo ni en cuenta, después me doy cuenta quién hizo esto y decía ahí, Pedro, no sé qué. Bueno, localizó a Pedro, güey. Y entonces, eh, güey, nada más, soy patra, nada más para agradecerte lo que hiciste. Me dijo, yo no hice sin ninguna intención más que para ponerlo en mis redes sociales que lo vean mis cuates, güey. Le dieron, pues, muchas gracias, se viralizó y yo estoy bien agradecido contigo. Este, como cortesía, güey, te quiero regalar unas cortesías para la casa de Oscar Burgos. Que va a estar el cometa. Entonces... Ahí está, perdóneme, chingo, siempre digo el cometa, güey. No tengo ni el gusto de conocer al señor. No, mames. Lo juro, güey. Y dice que está ahí, Donaltote, va a poner una chica y le déjame verla. No, güey, pero es muy bueno, güey. Pero es que yo siempre, hace un poquito también me invitaron a otro programa, güey. ¿Cuántale se pasa? No, no, que lo deje. Es más, le voy a invitar a una chévere señor, Donaltote. Con todo respeto. Total, invitaste a Pedrito. Leí las cortesías. Ya no supe si fue o si no fue. Le perdí la huella, pero sí la agradecí, va. Es bueno eso. Sí, sí, sí. Porque realmente mucha raza así te conoció también, por medio de esos videos que te digo que a mí me llegaban y la verdad sí me cagaba de risa. ¿Cuántos personajes has hecho a lo largo de tu carrera? Fíjate que es el Pato Bulca, Tito el Ranchero, Lalo Loco, Tito el Magnate, Profesor Panucho, este, el Taralatas y se me está escapando uno más que no leí mucho seguimiento. ¿Dentro de tu show también está Pato solo? No, siempre estoy con un compañero que es Omar. No, 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 pero me refiero que hay veces que sale Pato y luego ya Pato. No, no, no. Siempre llega un personaje y luego otro personaje. Haz de cuenta que primero entro yo como el Pato Bulca. Primero el Pato, el Pato Bulca era antes que es el que cerraba en el show mío porque era el conocido y metía primero a Tito. Bueno, pero ahora el Pato abre, güey. O sea, el Pato ya se le fue olvidando a la gente. ¿No hace sentido el Pato Bulca? Pues yo creo que mientras haya billetes no tiene por qué molestarse. Muy bien, muy cierto. Entonces, ya ves, ahorita me decían oye, tan bonitas canciones y te conocen por la del pendejo. Pues mira. Sí, ya sé. Hubo una muy buena que dijiste tú que no me acuerdo con quién estabas platicando. O sea, que dijiste, bueno, todo el talento que tengo te lo pasaste por todo. ¿Verdad? Me conoces como el borracho. Como pedote, sí, ahorita me conoces por borracho y por la del pendejo. Ni diez años estar escribiendo es pura romántica. Y pasa, güey. Así es, compadre. Que por cierto, te quiero agradecer por haber ido a grabar el video de la del pendejo. Quiero confesarles que hasta el momento que llegó, que llegamos todos, yo iba a ser el pendejo en el video. A mí me dice Valero, que fue quien hace el video. Compadre, pues tú vas a ser el pendejo. Sí, yo soy el pendejo. Que me cante Leandro, que me cante Pato, que me cante Zagar. Y ya estando ahí, Zagar dice, compadre, pero ¿cómo va a ser el pendejo tú, güey? O sea, yo creo, güey, yo creo, le pongo a decir al Pato, güey, no creo que diga que no, güey. O tú como ves. Te da cuenta que tú viendas a Zagar, compadre, no mames. Y yo, pues yo no sé si el Pato quiere, si va a querer, güey. Mira, mira. Pared, sí o no, es que no estoy bien. O sea, Elías es el que la canta, imagínate cantándose el mismo por el lado. Y Pato dice, ustedes a mí, y eso siempre te lo voy a decir, compadre, porque fuiste bien presto de, tú a mí dime qué hago, güey. Y yo me lo aviento. Y realmente tenemos poco de conocernos, güey. Entonces, eso habla de, del buen pedo que eres, literal, así lo digo, porque no existen otras palabras y siempre voy a estar bien agradecido. Porque créeme que es una canción que a cinco días de su lanzamiento, al momento que estamos grabando este programa, ha tenido más auge que cualquier otra de mis canciones en los últimos años. No, pues qué bueno. Y eso te lo voy a agradecer siempre, güey. Y aparte que lo compartí en mis redes. Sí que no, eso fue, eso definitivamente fue el boost que necesitaba el tema, güey. La letra valió a madre, la compartida, güey. La compartida fue lo que mandó. No, pues qué bueno, le digo, me da mucho gusto que, que yo haya sido parte de, de ese, de ese proyecto de lo importante para ti, de la canción, güey, y que me hayas agarrado a mí, de tu pendejo. Entonces, pues muchas gracias. Al contrario, yo siempre jalo, nunca y jalo, compadre. Eso chingón, Entonces te he puesto para lo que sea y, y soy de, de las personas que, que me vale madre todo, güey. Yo creo que te quedo muy claro, ¿no? Eh, compadre, hasta lloré, güey. Oye, lloró el vato, güey. De repente dijo, ¿quién que llore? Y yo me quedé así, con que, ay, si don chingón, y de repente, se quedó así, y cuando volteamos, el vato ya estaba llorando, güey. Grábale, grábale, así como mentirle, grábale, 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 grábale. Y el vato llorando, realmente. ¿Cómo lo hiciste, güey? Fíjate que tengo esa facilidad, güey, para llorar, güey. O sea, yo, yo de repente, si ahorita nos ponemos a platicar, y agarro dos, tres cositas, así que, que te me quedo viendo como enamorado, compadre. Ay. Empiezo yo ya, los ojos se me hacen llorosos, lloro y todo. De hecho, en el show digo unas palabras chidas, güey, al final, pero simplemente el sentimiento, güey. Sí, o sea, los hago llorar, güey, sin querer queriendo, güey, porque lo que yo digo al final, en el show, entonces, se hace motivo para ellos, después de ver las pendejadas que hizo Tito el ranchero. Eso está con madre, porque habla de la persona y del humano que está detrás de todos estos personajes, que pueden ser, para algunos, porque unos dicen, ay, Tito es bien grosero, y otros dicen, no, Tito es la mamada. Entonces, que el ser humano, que es por eso que yo te decía, yo quiero entrevistar a Luis Carlos, güey. Sí, sí, sí. Para que hablemos alrededor de todo lo que, de lo que ha pasado en estos 10 años, y sobre todo de lo que va a venir, ¿qué quieres hacer más, güey? ¿Qué te gustaría, güey? ¿Qué, qué, qué tienes? Fíjate que no tengo una meta, así que digas, es que quiero llegar a ser tal persona, quiero llegar a tal programa, quiero llegar, la verdad, yo creo que yo soy de las personas que lo que se me vaya poniendo en el camino, lo voy disfrutando. Bueno, vamos a hacer nuestro live, Pato y yo, ya. Ya está. Este, vamos a, venimos dispuestos a partir su madre a todos. Yo voy caminando en la brecha, compadre, y lo que se vaya atravesando ahí, sigo los pasos y me quedo a platicar un rato con él, y le sigo avanzando, güey. Y hasta donde llegue, hasta donde tope, hasta ahí va a ser, ¿verdad? Digo, yo creo que lo que se me vaya poniendo en el camino, digo, a lo mejor el día de mañana me invitas a una película, güey, y a lo mejor me hago actor, güey, y al día de mañana me invitas a tocar un instrumento, pues voy y lo toco, compadre, y a lo mejor me hago parte de tu grupo, no lo sé, o sea, digo, la verdad, no, no tengo una meta, güey, así de que quiero esto, y lo voy a buscar hasta, hasta conseguirlo, voy siguiendo la carroza, compadre. Decían, decían un libro que leí, navegar con vela es la decisión más sabia, porque cuando eres marinero, es mejor que te lleve el viento, y así no tienes una, una, una ruta trazada, y eso al final siempre te va a traer, todo lo que venga es bueno, porque si el día de mañana, estás de titular en un programa de televisión, en un live, o estás de gira con otro comediante, o estás en un grupo, lo que sea, para ti va a ser bienvenido, güey, claro, entonces, es hasta admirable eso, güey, porque realmente la mayoría de las personas, tenemos, no, yo tengo que, para el siguiente año, o si vas a querer el pendejo, tengo que sacar una canción, que sé, no sé qué, y eso no, güey, no, yo creo que no, ahorita, Tito el Ranchero, por ejemplo, parte madres, mucha gente, yo la primera vez que fui, por ejemplo, con Sagar, me decían, no mames, y aparte va a estar Tito, güey, y tú, ¿quién chingas? No, no, yo sabía que era Tito, güey, pero realmente yo no conocía, más que los videos, de los piropos, etcétera, e incluso Sagar me dijo, vas a ver en la Ligana que va a ser el Tito, y le dije, órale, y la neta es que me la pasé poca madre, pues yo creo que ese programa, que más tiempo ha tenido, rompimos el récord, son seis horas y media, algo así, ni en la peda del año, güey, no digamos, no, si la peda duró más, ¿tú crees? nada más que yo estuve, yo no estuve la última hora y media, entonces era más la que estábamos nosotros, güey, yo me acuerdo que mi compadre, en la peda del año, yo tengo flechazo, no creas que me pare, pero se quitaba el micro, así el güey, y me decía, compadre, dale suave, güey, le está sirviendo un chingo, que te valga madre, yo vine a mamarme, sí, güey, porque se nos olvidan que estamos en las cámaras, se nos olvidan que nos está viendo, ¿cuántas personas? 50 mil personas, en este momento son 72 mil, 72 mil personas, se nos olvida, lo agarramos como plática de camaradas, y pues haces lo que es espontáneo, ahí es cuando dices tú, pues no está actuando este cabrón, pero sí, pobrecitos, a todos nos fue la chingada, ya sé, está en la cabeza, yo creo que ahí nos sirvió como una plataforma muy grande para todos, ese programa, porque como que avanzamos un poquito más, que la gente nos volteó a ver, sí, sí, los que no nos conocían, bueno, en ese momento nos conocieron, y a lo mejor nos empezaron a seguir las redes sociales, a ver qué más traemos, exacto, y entonces en mi caso me sirvió, yo creo que el tuyo también, definitivamente, y de ahí surgió el programa, el video del pendejo, el video del pendejo surgió, bueno, es que la rola ahí se hizo viral, güey, también, sí, qué bueno, esa rola ya existía, tenía como unos ocho o nueve meses, que yo la había subido al Facebook, pero a raíz de todo este rollo, y la del pendejo, y saca, güey, la grabamos, güey, en pinches, pues en un día, güey, en la sala de mi casa, güey, yo hablé a varios estudios de grabación, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado, y me dice mi compadre Frankie Chávez, baterista de la firma, y productor de muchas canciones mías, compadre, pues yo tengo mi equipito, y mi casa, que es tu casa ahí de Banamex, compadre, es, simula como si fuera una cabañita en la sala, entonces todo es de madera, y es un techo alto, ok, y me dice Frankie, en tu casa podemos grabar, y yo no mames, sí compadre, tiene altura, tiene todo, me llevo mi computadora, volteamos los sillones, no sé qué, oye, pues grabamos la pinche rola, se chingaron todos los pinches estudios, donde antes grabamos, gracias por habernos cerrado en las puertas, porque grabamos la rola, y quedó poca madre, si no dices tú, luego mucha gente que piensa que es un estudio, es en la sala de mi casa, se grabó todo, como te encanta, y dice así, entonces, de ahí salieron muchas cosas, hasta el mismo Sagar me habló, me dijo compadre, muchas gracias, y pues Leandro también, que ha agarrado un vuelo impresionante, entonces, qué chingón, porque, no es coba lo que voy a decir compadre, pero eres una de las, cosas, bonitas, que surgieron a partir de que Sagar me ha invitado ahí, y ojalá, que esto que estamos conviviendo, se convierta en algo, continuo, porque vale mucho la pena, te repito, yo, conozco a tu hermano hace muchos años, sé la calidad de persona que es, pero sobre todo, sabía de ti por él, y ahorita que ya podemos convivir así, este, de verdad es que, me llena mucho de gusto, saber que, que ya tengo un compadre más, es trombre, otra persona más para agarrar el pedo, chingón, lo que ya no queremos son un pintos pachanga, o sea, oye, pero ahorita está muy calmado, aparte, me verás con los hijos hace 10 años, cabrón, de cárcel, ahí se nos hemos peleado, ya no vengas, ya no vengas, es más güey, yo a ti, te saludé, la noche anterior a que naciera mi hija, me dijiste que, en el bar ese, pero, la verdad no me acuerdo güey, lo tengo hasta la foto güey, te enseñé la foto güey, no me la enseñaste güey, cómo no, vamos a ver si, si, si se alcanzara a verla, porque, me acuerdo que yo estaba, estábamos en el baño, dijiste, en el baño, y me dice mi compadre, ¿también no me conoces o sí? yo, claro que te conozco güey, no mames, y que la chingada, a ver, tómate una pinche foto, y me la mandas, y me dio su número, le tomé, me tomé la foto, y le, y se la, según yo, se la mandé, y aquí está güey, sí, ya, 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 ahí está mi compadre, no me la veo yo güey, y en el baño, qué foto güey, yo güey, la cariño de felicidad, te vengas compadre, ya había cariño, claro güey, esa, fíjate yo, desde, desde que, mi mujer se embarazó, a mí me dieron el consejo, Osvaldo Villarreal, que es un compositor, no sé si lo conozcas, me dijo compadre, no, no, no salgas güey, ya güey, oh perdón, yo que la quiero presumir, no salgas, a partir del séptimo mes, no salgas, dijo el guato, porque, en cualquier momento, puedo hacer tu niña, güey, no, ya está compadre, la chingada, que no sé qué, ya había, tenías desde el mes siete, que no salía, y ese día tocaba torrente, en el pilos, me acuerdo, y me dicen, vete compadre, vamos, un ratito güey, dije, pues qué puede pasar, tengo dos pinches meses, que esta huerca no nace, me voy a echar unas cinco, que vomitas hoy, cinco por tres, quince cervezas, compadre, no, en realidad, cinco cartitas, el que me traicionó, el master holder, la cosa es, que me tomé las cartitas, me fui a mi casa, bien anestesiado, como a la una y media de la mañana, y a las cuatro y media, mi mujer, párate cabrón, y yo, no, no la chingas, porque hoy, güey, todo el día, güey, obviamente, no sentí la cruda, ni el dolor de cabeza, porque estaba con el rush, de que iba a nacer mi hija, pero, apenas nació, yo me morí, güey, porque yo me he hecho, todo bien, pero eso fue lo que pasó con mi hija, y ahí fue, cuando la primera foto, que nos tomamos, compadre, fíjate, la verdad, no me acuerdo yo, güey, yo sé que para ti, es una fecha memorable, pero yo no me acuerdo, güey, pues, qué chingón, digo, ahí tuvimos la fortuna, de conocernos más, porque ahí de inicio, compadre, nuestro proyecto, de grabar la canción, de estar en los escenarios, de estar en los escenarios, estoy bien traumado, güey, la llevas bien con todos los comediantes, con todo, güey, con todo, el que tú quieras, güey, yo no tengo, de hecho, fíjate, en el programa de zona de desmadre, de mi compadre, de maíz al azar, este, al principio me decía, compadre, va a venir, porque yo era el co-conductor, compadre, entonces me decía, eh, compadre, voy a hablarle a fulano de tal, güey, algún problema, no, compadre, le digo, pues, ahora quien quiera, y me avisó como dos, tres veces, le digo, compadre, yo no tengo problemas con nadie, al que tú traigas, güey, con ese nos vamos a llevar, güey, ah, no, pues, qué chingones, que ha venido gente, que no vaya a ese, no, yo no tengo problemas con nadie, que por cierto, estoy muy agradecido también con Maíz al azar, de que me haya dado la oportunidad de estar en su programa, güey, que la viene de bastante gente, yo soy muy agradecido, compadre, porque dicen que el talento abre muchas puertas, pero el ser agradecido las mantiene abiertas, eh, Tito el magnate, ese es un momento de reflexión, y entonces, bien agradecido con Maíz también, y entonces, este, no tengo problemas con nadie, es lo que yo le decía a Maíz, güey, no tengo problemas con absolutamente nadie, lo que tú vayas a comentarme, y no pasa nada, y le puedes hablar a quien quieras, güey, y, gracias a Dios, soy una persona que me llevo bien con todos, y siempre trato de, pues, de que haya química, y dejar las puertas abiertas en todos lados, porque, estamos en una rueda de la fortuna, compadre, eso siempre lo digo yo, estamos haciendo fila, güey, para subirnos, ya nos subimos, y va a empezar a jalar, güey, va a empezar, va a empezar, y va a un momento que va a caer, y nos vamos a topar con el que nos subimos, que no vale a madre, con el que está haciendo fila apenas, y ese güey va a ir para arriba, porque es en la tierra, y no tengo problemas con nada, con esa analogía me quedo, compadre, muchas, muchas gracias, vamos a echarnos el último salud, esto fue, una chévere con mi compadre, Pato, Luis Carlos, Tito, el que quiero, Pato Vulca, el magnate, es igual compadre, como quieras, es el mismo pelado, si señor, la lucita, la lucita, y gracias,